¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a otro episodio! Pues si se fijaron, es diferente el intro de... un poco diferente el intro del PlayStation 1. Es por el modelo... SSPH 101, es decir, fue el de 2000 cuando fue el PlayStation 1 Slim. Es otro episodio de Battle Arena Toshinden 2, ¿ok? Vamos con opciones, voy a bajar un poco de dificultad, dificultad 3, infinito y 13 points. Voy a poner los especiales, por si las moscas, jeje. Ok, vamos a hacer un versus computer. Ah, ahora hay un detalle. Antes no tenía los sonidos de la música. Solamente este sonido. Space 4, ¿verdad? Muy bien. Fow vs. Sofia, ok. Vamos a presentar la música cuando inicie la pelea. En este caso de Sofia. FIVE, FIVE, FIVE. FIVE, FIVE, FIVE. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Toma, bueno, bueno ¡Oh, el Ara Ara! Por Dios, sorprendida Sofía Ara Ara ... Aurora Revolución Aurora Revolución ... Aurora Revolución ... ... ¡Pero por que no esquiva todo! Se está perdiendo increíblemente, gracias ¡Pero por favor! ¡Nos vemos! ¡Fo-Five! ¡Ay, va a tener problema rango con este! ¡MAGO! ¡Viejo y... ¡INSOPORTABOR! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa! ¡itä puede ser que no estéis! ¡ emphasufen de estar ahí! ¡Felèce de TV concretidad! cuando fallo se cansa pero que pasa por negrer fofai ok se esta volviendo al viento al viento fofai porque un viejo desierto gana en su casa no 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 gracias por la interrupción vamos a seguir ahhh 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 que te pasa todo Willy casi ah estos pasa jajajajajajajajaja pero generalmente la burla cuando no te te hagas daño pal pille p錯 in Altim breast Me ganas lo rápido Última Round 5 ¡Gracias! ¡Por dios! Tapas bastante peladas pero perdí. Pero bueno... ¡Vamos con otro! ¡Yotá! ¡Eiji Chingo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rango! ¡FIGHT! ¡Vaya por dios Rango! ¡También se volvió nuevo! ¡Aaah! ¡Dakiba Tsugu! ¡Dakiba Tsugu! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahahahahahahaha ¿Por qué hacer eso? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Espera un minuto chicos! Lo siento por la interrupción de nuevo Uy, no sabía cómo pararle el pausarle Maizema me... me empezó a pegar el rango ¡El personaje! ¡Sin piedad! ¡Esa es drata! ¡Viva! ¡Puede! 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 ¡No! ¡Puede! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 CERCA ¡Suscríbete al canal! 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 he vuelto a pelear y termin... y... me despido MOTO 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 AG Oh... AG... AG... Ser difícil con AG PORQUE MONTO TERRELL KURIKI CHEMBU YoungIE cus 1 2 2 2 3 2 2 2 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hah! ¡Corre, corre, corre, salta! ¡Corre, corre, salta! ¡Yale! ¡Sos! ¡Sos! ¡En serio, ol molona! ¡Corre, acNote! ¡Corre, acfecto, criterion! ¡En serio en mi behavior! ¡En serio, ol por el mal! ¡Nsi! ¡En serio, ol! ¡Yale, May constructive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!